23 de septiembre de 1998 De hecho ponía 25, no 23 Piso de Daniel Daniel, Daniel No sé dónde va el acento Me puedo mover, Daniel Ojo Daniel, ojo, ojo, ojo Mucha cosa, ¿no? Una pequeña gran emergencia Vale, parece que trabaja para una editorial Un triciclo No sabía que Husser Tenía hijos pequeños A lo mejor es de él y tiene un fetiche raro No juzgues tan rápido O sea, empezar con cajas de música No me apetece Hay bastante ropa colgada, ¿habrá alguien en casa? No, la música no viene de ahí El rolau marca a las 12, sí que va bien Carta 1 de Isaac Farber Una carta dirigida a Husser Encontrada por Daniel en la casa del escritor Está fechada 1 de agosto del 98 Nosotros estábamos en 25 de septiembre Apreciado Sebastián, ¿cómo estáis? Faltaría a la verdad si dijera que no estamos todos impacientes por leer tu nueva novela Escucha amigo mío, debo pedirte un favor personal ¿Adjunta esta misiva? Adjunta a esta misiva te envío una de las últimas piezas que hemos adquirido para la tienda Una caja de música con curiosas tallas y ornamentos La calidad de su manufactura es asombrosa No obstante, no es este su aspecto más destacable La melodía Sebastián Es peculiar Tienes que escucharla por ti mismo No la había oído nunca y mis intentos por encontrar la partitura Averiguar su nombre o el de su compositor han sido infructuosos Pero no me la puedo quitar de la cabeza ¿Me ayudarías a descubrir más información sobre esta caja de música y sobre su melodía? Te quedaría muy agradecido Recibo un cordial saludo Isaac Farber Postdata He incluido poca información La poca información que he podido reunir sobre la mencionada caja What the... qué What the... qué Tres días después Luego he desbloqueado la puerta imposible Tres días después te mueres de sed, eh Han pasado tres días desde que Daniel entró en la mansión Husser Y nadie ha vuelto a saber de él Que puedo manejar a varios Que puedo manejar a varios ¿Estás de coña? Podemos probar con la ex mujer Además es realmente la única que parece más vinculada 28 de septiembre del 98 efectivamente En caso de avería en el circuito que impida el correcto funcionamiento de la caldera Puede realizar un apagado de emergencia manteniendo el botón azul Pulsando cuatro segundos Nota polvorienta Una nota hallada en la entrada de la mansión La escribió Cacer y la mujer de Husser el 4 de septiembre Yo cuando llegué no vi la nota, ¿no? Excéntrico y querido esposo He dejado tu llave en el primer cajón del escritorio de la biblioteca Los niños están muy nerviosos Deberíamos hablarlo cuando vuelvas Y no quiero que anden trasteando con ella Está cerrada con llave Vean cerillas Veo una llave del cajón pero está atascado Tengo que engrasarlo para abrirlo Pega un tirón, muchacha Aquí tiene que haber aceite Lata de aceite Una lata de aceite de motor Yo pensaba que no era aceite de motor Lo que íbamos a encontrar aquí Sino aceite de cocina ¿Qué? 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 Parece que no se oye nada raro A partir de ahora podrás escuchar en las puertas Que den a lugares que no hayas explorado En ocasiones podrás hacerlo también con las demás Presta atención a los iconos cuando estés delante de una puerta Para orientarte puedes usar el mapa Que te mostrará lo que hayas descubierto hasta el momento Ábrelo pulsando L El mapa se actualizará constantemente con información de interés Consultalo a menudo Vale, muy bien Tenemos que ir a la biblioteca Entonces ahora vamos a abrir Anotaciones de Julia y Saúl Un papel garabateado encontrado en la sala de fumar De la mansión Haser Julia Ayer vi otra puerta aquí Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá Entonces entré y vi la puerta Fui corriendo a buscar a mamá Pero cuando volvimos ya no estaba Me regañó por inventar cosas No es justo Había una puerta vieja distinta de las otras Incluso tenía una llave en la cerradura Si vuelvo a aparecer voy a entrar y dejarla abierta Así mamá me creerá Saúl Vi la puerta rara que decía Julia La que no estaba antes Ah, qué graciosa la letra, por favor Mamá estaba muy enfadada y gritaba Julia, esa puerta me da miedo Voy a esconder la llave en la casa de muñecas Y a ocultar Creo que no, eh A ocultar las cinco muñecas Las volveré a poner cuando mamá y Julia se olviden de la puerta Una tendrá hambre y esperará la cena Así que su amiga cocinará para ella Otra estará leyendo mientras su mamá se ducha La fea vigilará la puerta para que nadie entre Acertijo de la caja fuerte Me apetece Me apetece, me apetece Querida Julia Has dado el primer paso para resolver el acertijo que te he preparado He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte Y he cambiado la combinación Ya que quieres ser detective de mayor Vamos a ver cómo resuelves este caso La nueva clave es la siguiente El número de nuestra casa La edad de Saúl La década y el año en que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba Nada más subir las escaleras Mucha suerte investigadora Besos de papa Vale, la edad de Saúl es siete Que lo hemos visto en el dibujito Luego El número Lo pondrá en la carta que nos dieron En la dirección que nos dio el señor Que lo tendremos en archivos Y nos faltará La década y el año No quiero subir No quiero subir No quiero subir No quiero subir No está Me vibra mucho el mando Me vibra mucho el mando Han quitado un cuadro Por la marca de la pared Diría que no hace mucho Menuda foto Una instantánea A la cabeza de la mujer De Hasher, Katherine Y los hijos de la pareja Julia y Saúl Ya lo hemos visto, tío Ya lo hemos visto ¿Habrá qué? Esto es como tonto el que lo lea Ya lo hemos visto ¿De dónde ha salido esto? Hay algo atascado en la cerradura Creo que es una llave rota Vale, necesito pegamento Y le enchufo esto Estoy viendo cosas raras Estoy viendo cosas raras Y me está vibrando el mando Y yo me pongo nerviosa Estimado Sebastián Quería hacerte saber Que voy a tomarme un tipo de descanso Y que la tienda estará cerrada A partir de mañana Me causaría rubor Si te enterases por el cartel de la puerta Mi hija está de viaje Y me cuesta llevar la tienda yo solo Más teniendo en cuenta Que no consigo descansar mucho últimamente Cuando vuelvas Reabriremos la tienda Y te lo haré saber Espero haberme recuperado para entonces Reciben mis más cordiales a la luz Isaac Farber Plan de obras de la mención Hasher Un alzado de la mansión Con algunos apuntes Instalar andamio Pintar fachadas Arreglar goteras Asegurar tejas sueltas Revisar turerías viejas O sea que hay un andamio Por el que podemos ir A la última planta Pero para ello Tenemos que salir por el balcón Señora Los fusibles están derretidos Ojo cuidado Tenemos Un fusible Por favor podéis parar de moveros Uno blanco A ver Tenemos colores Tenemos tal A ver Déjame mirar Sale de la primera caja Por ejemplo Viendo el cable verde Vale Sale de la primera caja De la segunda Y de la tercera Y se conectan con Por ejemplo Aquí Digo yo que será algo así ¿No? Luego el rojo Creo que será este ¿No? O no lo sé Este también es verde ¿Eh? Este es como blanquito raro Bueno Este es como amarillo No Es que no lo sé Este también es verdecillo Lo voy a poner ahí Random total Y absoluto Lo estoy puesto mal No va a servir Con hacerlo al tuntú Eh no intentaba hacerlo al tuntú ¿Vale? Lo que pasa es que Tiene colores feos No sé lo que estoy haciendo Con mi vida Ah sí Es que ya no quería Terminar de sumar Vale ¿Cuál es el interruptor? Este que tengo que pulsar Ah El contacto está mal En la cocina Vale Pues tenemos que irnos A la cocina Allí era donde estaba Haciendo el mal contacto Porque había agua Y había movida Ya estamos ¿En serio? No 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 me gusta Vale Y como se ha encendido la luz Adiós a la sombra Uy que cosa más fea Una cinta de casé La voz grabada De la empleada Del hogar Massa En la cinta parece escrita Fecha 11 de septiembre Del 98 De la cinta de casas De la cinta de casas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, hombre, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira quién es. Lo que me hace gracia es que ve eso y va corriendo hacia la puerta, ¿sabes? Mírala, mírala, mírala. Va, compi. Ahí está. Madre mía, madre mía. El músculo de las manolitas. ¿Qué, qué, qué? Me voy, ¿eh? Me voy fuera. ¿Qué pasa, compi? ¿Cuándo se calma esto? ¿Ya? Vale, pues. Lo que no sé es tener el desman abierto me debe tranquilizar. Ay, no he encontrado el corrosivo este todavía. Estará en la casa de... Claro, aquí encontrábamos lo del cuadro. Aquí veíamos esto. ¡Tengo vértigo! No vas a salir por ahí. Vale, y... Tú estás viéndola, ¿no? Igual acercarse mucho es un poco cagada. O sea, el corrosivo. Yo estoy con el corrosivo. El disolvente. Necesito el disolvente. ¿Me va a matar o no? El tema es que no me deja hacer casi nada. No lo sé si es de verdad o está muerta. No lo sé. Un viejo caballete. ¿Sea alguien de la familia aficionado a la pintura? ¿Me va a comer? Mira. ¿Julia? ¿Le ha dicho Julia? Carpeta 1 de haikus. Parte de un objeto coleccionable. ¿En serio? Amigo perdido. Un regalo. Si acaso sigue siendo el mismo. Adiosito. Adiosito, ten piedad. ¿Ahora qué? Aquí, a cerrarla. Es que está al revés ahora. ¡Ay, que me duele mucho la mano! ¡Me duele! ¡Dios mío! ¡Jolín, cómo duele! Nunca sé lo que tengo que hacer. Mira, la última muñeca. Entonces, esta es la que se ducha. Esta es la que está leyendo. Esta es la que está en la puerta. Y esta es la que está cocinando. Efectivamente. Lleva antigua. Estaba escondida en la casa de muñecas. ¿De dónde es esta llave? Me parece fuera de lugar incluso en esta casa. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo lo veis? De hecho, guardar y salir está muy bien. Porque a lo mejor... Mejor... ¡No! 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 ¡No!